Una de las prioridades del Ministerio TIC con su plan Vive Digital para la Gente es llegar no solo a las zonas urbanas, sino a las regiones. Así lo hemos logrado con cerca de 8 mil kioscos Vive Digital, ubicados en corregimientos y veredas en regiones apartadas del país. En estos kioscos, los ciudadanos no solo cuentan con acceso gratuito a Internet, sino que además son centros de alfabetización digital. Aprovechando estas redes de transporte, la red de fibra óptica y la red de alta velocidad, quisimos crear centros de acceso comunitario. Hoy tenemos desplegados 910 puntos Vive Digital en las zonas urbanas del país, donde la comunidad, los colombianos pueden tener no solamente acceso a Internet, sino que se pueden capacitar, porque en estos espacios contamos con salas de videojuegos, con salas de capacitación, en donde los colombianos, los jóvenes, pueden desarrollar contenidos digitales, pueden aprovechar y capacitarse en técnicas de emprendimiento. Pero no quisimos olvidar el campo colombiano. Y hoy en día tenemos en los 32 departamentos del país, 7 mil 133 kioscos, con los cuales atendemos nuestro campo colombiano, para que los campesinos puedan conectarse a Internet, puedan capacitarse, puedan desarrollar nuevas técnicas de cultivo, promocionar los productos que tienen. Para nosotros es muy importante el kiosco Vive Digital, porque a través de él estamos viendo videos y ideas innovadoras que podemos traer a nuestro proyecto, y que gracias al kiosco Vive Digital llevamos la parte contable y la parte de marketing. Dios mío, el internet a mí me cambió la vida, el kiosco digital me cambió un 100%, así es que donde tengan, el kiosco digital no lo dejen perder, háganlo de mi persona, busquen algo que les traiga mire de esta. En los puntos Vive Digital ubicados en sectores urbanos, los ciudadanos logran desarrollar proyectos y además se forman en herramientas TIC. Desde este punto Vive Digital Lab, desde la provincia de Ocaña, estamos apostando a la economía digital a través del desarrollo de contenidos digitales, puntualmente en lo que tiene que ver con toda la producción audiovisual, con generación de animación 2D y 3D, y todo el desarrollo de aplicaciones tanto para la web como para dispositivos móviles. ¡Gracias!